hola amigos qué tal cómo están cómo se encuentran bienvenidos nuevamente a mi tiendita de madriros hoy amigos vamos a concluir con los temas que habíamos tocado la semanita esta semanita vamos a dar conclusión pero antes de sacar el tema te invito a que te suscribas amigos suscríbete activa la campanita para que youtube te notifique cada vez que nosotros subamos un nuevo contenido y y este es este tu notificado vale este amigos vamos a dar terminación al tema pasado ya habíamos sacado ahorita un tema donde hablamos sobre que yo me estaba día esté conformando me estaba yo ya entrando en una zona de confort la semana pasada tocamos el tema de la sistematización que tengo pensado que es sistematizar la tienda a lo cual dejé este eso en preguntas en comentarios no saben cuántos comentarios este mar y bajarle tantito a tu telé perdón amigos está viendo la tele bajarle tantito a tu tele bajarle tantito perdón amigos es que tengo la niña aquí y pones dos y que la vez pasada en el otro vídeo me di cuenta que que estaba este salió el vídeo en las canciones de la vaca lola y todos esos sí amigos sobre el tema de la sistematización ustedes comentaron misión a favor de comentarme los que ya tienen sistematización los que no tienen sistematización cómo lo llevan cómo ha sido su experiencia sobre el tema no saben no saben cómo me orientaron para yo ahorita que tengo esa idea este me abrió mucho los ojos me oriento ahorita este pues estamos en proceso a ver si lo hacemos y si realmente se hace se haría hasta el otro año porque este año este este año pues en diciembre se viene la temporada fuerte y como consumidores ya sabemos que tenemos que prepararnos desde antes porque es una temporada buena fuerte y se viene bien este también este estamos tenemos tres meses para pensarlo porque también alguien comentó y es cierto si yo no llevo un control en libreta imagínense a veces en computadora fue un buen punto que me tocaron es cierto acepto y y agradezco esos comentarios por eso es que ya me puse las pilas vamos a empezar ahora sí ya empezamos desde este mes vamos a llevar un cálculo de todas las ventas que se hicieron en el mes cuánto se gastó en inversión en el mes cuánto se generó de ganancia y cuánto nos quedamos este mes cuánto nos dejó ahorita ya llevamos exactamente siete días con este movimiento este ya llevo el control de préstamos nada más tengo tres personas que este que les presto la lista de artículos faltantes la lista de artículos faltantes tengo también llevo el control ya de todo pan cigarros dulces todo todo llevamos control ahora sí de todo de ventas diarias cuánto cuánto vendimos este este en qué se va a repartir así y pues este este sí lo hacíamos este sí lo hacíamos el de compras diarias artículos diarios que comprábamos cuánto ganábamos perdón a cómo lo conseguíamos a cómo lo dábamos y cuánto era lo que le ganábamos ahorita ya empezamos a tener ese control a educarnos ahora sí que nosotros mismos a ya me di cuenta que si por ejemplo llega el pedido y lo anotó luego luego este y cuánto me ha tomado un minuto en anotar a que si dejo que se me acumulen las las cuentas pues ya después hasta la flojera uno este estarla sacando ya me estoy haciendo ahorita ordenado en ese sentido este y sí amigos sí muchas gracias agradezco todo eso les sirvió los consejos para otras personas que estaban desorientadas también en el tema de la sistematización gracias por por su apoyo gracias por que este contenido sirvió para que otras personas pudieran orientarse y les sirviera para este apoyo no para sus propios negocios muchas muchas gracias este también tocado en un tema que este que si tenía yo el dinero para este para el punto de venta o lo iba a tener que tomar de la tienda porque iba a ser un desfalco grande que se le iba a tomar a la tienda yo les comento aquí en la unidad tengo un vecino amigo de mi hijo que va en la universidad él estudió programación sistemas muy 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 bueno el muchacho en eso este él de hecho me abrió el canal me mostró todo eh también este le comenté eso ese día que tenía yo la duda le comenté y me dijo este si quieres sistematizarlo deme chance y yo lo meto como proyecto ya no cubriría usted todo el gasto porque ya seríamos varios los del proyecto y a usted le saldría más barato esa es una opción que es muy buena opción y sería muy buena ayuda para mí no? ese es un este ese es lo que ahorita se está manejando eso pero tenemos tres meses en enero porque primeramente Dios tenemos planeado irnos de vacaciones ahora sí amigos nos queremos ir de vacaciones necesitamos descansar tras dos años de trabajo tras dos años de a veces de sacrificios de estar aquí este nos vamos a si Dios quiere y todo sale bien va a salir bien nos tenemos pensado ir a descansar unos dos días este no vamos a irnos tanto tiempo nada más con tres días que descansemos miren con eso nos damos por bien servidos vamos tenemos tres meses para pensar bien lo de la sistematización empezar el año que viene con todo y este y a ver qué pasa amigos ahorita sí eso es todo nada más quería yo ya comentarles decirles que ya si administres y llévense bien sus cuentas lleven las cuentas del mes cuánto entra amigos cuánto sale aprendan a administrar hacer ahorrativos no 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 a veces como amas de casa este juntamos o reunimos todo no tengan separado todos por ejemplo sus gastos de ustedes si ustedes como mujeres trabajan por aquí atienden la casa luego recibimos un gasto me llegó un comentario así que luego se juntan no o lo invierten es bien complicado no ahora sí que lo que es al pan pan y al vino vino no todo por separado para que no luego estemos pariendo cuates que y la comida y esto y que el otro no todo separado yo así llevo la tienda yo no yo no junto lo del gasto este porque si es bien complicado yo en un principio si lo hacía les confieso que no en el primer año si me daban mi gasto y como que fueron como no el primer año no fueron como tres cuatro meses pero después era un relajo eh mejor no mejor si la aprendí a hacer ordenada en ese sentido de no este revolver las cosas si amigos este pues esto fue todo espero que este les sirva amigos que aprendan a ser ordenados que que este que lleven una buena administración que no que no entren en su zona de confort no hagan lo que yo estaba yo haciendo y agradezco a todos y cada uno de ustedes que ha comentado ahora vienen otras preguntas ahora yo te quiero hacer una pregunta a ti y quiero que me la respondan en comentarios amigos sí díganme después de cuántos años sienten que ya su tienda ya la libró o por qué cerraste tu tiendita cuánto tiempo duró tu tiendita y la tuviste que cerrar por qué motivo tuviste que cerrar tu tiendita te decepcionaste te cansaste o te desesperaste de tener a tu tienda tu negocio no pongamos una tienda una papelería una de ropa zapatos chacharas todo no por qué por qué a veces cerramos las tienditas las tienditas los negocios esa es mi pregunta tu tienda tu tienda ya rebasó el límite ya ya superó el tiempo adecuado para estar bien establecida ya o sientes que no o por qué quebraste tu tiendita por qué cerraste tu tiendita por qué sientes que que no podías ahora otra cosa recuerden que nuestras emociones nuestras emociones nuestras emociones como persona dependen mucho el negocio depende mucho de nuestras emociones que tengamos en el alma en el corazón y en nuestra persona si nosotros emocionalmente no estamos bien nada va a estar bien y uno se pregunta por qué no me salen las cosas bien pero todo el día te la pasas enojado todo el día te la pasas desesperado todo el día te la pasas peleando con todo mundo o renegando de todo y nos preguntamos por qué no me salen las cosas bien ahí está la respuesta emocionalmente nuestras emociones y la tienda depende mucho de nuestras emociones como estemos de ánimo ese día como vaya si estamos acostumbrados a que en la mañana hay influencia y por X o por Y ese día ¿no? luego luego empezamos ay ya estuvo baja la venta en vez de agradecer nos empezamos a quejar amigos antes de quejarnos hay que agradecer hay que agradecer y ser agradecidos y de cierta forma este emocionalmente pensar pensar positivo yo leí un comentario de alguien que realmente me 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 sorprendió y me dio la razón donde yo dije que en automático si acá no está bien y acá tampoco el corazón no está bien todo nuestro alrededor no va a estar bien no va a estar bien y por más que tú le puedes echar muchas ganas puedes tener las fuerzas pero si acá no está bien y tú acá no piensas que te va a ir bien no hackea tu mente hackea tu mente engaña tu mente si amigos engañamos a nuestra mente y echemosle para adelante échenle ganas salgan con sus negocios para adelante para adelante no se rindan luchen por lo que más han querido que es su negocio luchen por lo que ustedes pusieron por algo lo pusieron por algo decidieron este negocio no nada más porque si por algo el negocio está ahí en su casa en un local no sé amigos pero sí díganme y respondanme qué pasó rebasó tu superó tu este tu tiendita tu tiendita ya lleva más de tres años sientes que tu tiendita ya ya la libró eh económicamente ya ya está bien establecida o por qué la tuviste que cerrar qué motivos te hizo cerrar o flaquear un negocio por qué te rendiste por qué por qué tiraste la toalla en ese sentido sí amigos bueno amigos pues esto es todo por hoy sin antes de despedirme antes de despedirme quiero agradecer a todos mis suscriptores a que ya somos 450 suscriptores amigos realmente agradezco estoy agradecida con ustedes por el apoyo que ustedes me están brindando a mí como servidora por todo 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 este este el amor el cariño que me transmiten ustedes a mí porque esa es un una dosis de energía que este nosotros nos inyectan ustedes cada vez que uno ve un este un mensaje bonito eso nos inyectan y eso nos ayudan a que nosotros sigamos haciendo este este contenido para con ustedes y este y ya perdí los nombres de los que les iba a mandar vean es que yo lo puse en una libreta donde siempre los pongo ya ven aquí están pero no encontraba la libreta inmensamente quiero agradecer a Fernando Lara que fue el que eh nos puso un mensaje un mensaje muy importante que le sirvió a otras personas como apoyo este agradezco y te lo vuelvo a repetir Fernando Lara porque no quiere no quieres ser mi vecino vente a vivir acá al lado mío para que me orientes y me apoyes gracias gracias Fernando Lara un abrazote hasta donde te encuentras no sé de dónde seas pero te mando un abrazo y te agradezco te agradezco inmensamente que me orientes que me ayudes este desde lejos este próximamente vamos a abrir ya nuestra cuenta de Facebook ya vamos a abrir nuestra cuenta de Facebook para que ustedes puedan interactuar conmigo mandarme mensajitos comunicarnos y este y de cierta forma estar un poco un poco más en contacto con ustedes sí también a este a José Ramírez también es un fuerte apoyo no saben qué gusto me da que ya más hombres estén estén involucrándose a comentarme gracias gracias porque este eso me está ayudando mucho y nos está ayudando a nosotros a los que leen los comentarios les sirven como orientación a Felipe Ramírez también Felipe Ramírez muchas muchas gracias por tu comentario muchas gracias por estar aquí por apoyar a nuestro contenido gracias a Tiendita El Rey un saludo un saludo desde desde el Estado de México a Yanira Muñoz Yanira Muñoz una nueva amiga que se animó a escribirnos muchas gracias Yanira muchas muchas gracias y este y bienvenida a mi canal a cierto miedo amiga muchas gracias 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 por compartir por por estar aquí apoyándonos gracias gracias a Guadalupe Duarte Guadalupe muchas gracias un besote un abrazo y que te vayas súper bien en los negocios en lo que tengas tu familia también y a miselania Pepe yo no sé qué pasa amigo pero tú tienes una tienda échale para arriba arriba no podemos depender de nadie a nuestro alrededor porque si nosotros dependiéramos de las de las si yo dependiera de las demás personas no tendría la tienda ok nos vemos amigos hasta luego